La verdad es que es un placer dar una charla, me resultaría complicado decir que dar una charla en el espacio público, yo creo que nos suena a todos y todas mejor decir que estamos aquí en la calle. Porque no sé si alguno o alguna de vosotros alguna vez ha comentado con vuestros colegas o con vuestra pareja eso de nos vemos o quedamos en el espacio público. La verdad es que suena un poco raro. Incluso no es que suene un poco raro, sino que esa voluntad de quedar en el espacio público de Bilbao puede ser hasta un tanto complicada. Normalmente cuando quedamos en la calle es para interactuar y aunque he estado buscando fotos de personas interactuando sentadas en Bilbao, pues la verdad es que no he tenido la oportunidad de encontrar ninguna, por eso esta foto es de Donosti. Si alguien queda en el espacio público en Bilbao puede tener la desgracia de decidir quedar en la zona de la Lóndiga. En ese caso esas personas se tendrían que sentar en estos bancos autistas que están separados unos de otros. Supongo que resultaría bastante complicado que alguien, por ejemplo, que se sentase en este banco que tiene este muro de hierro al lado pudiese hablar con otra persona que esté sentado al otro lado de este muro de hierro. Una solución podría ser que se quedase en la Lóndiga y que la comunicación sea a través de WhatsApp. De todas formas, esto de quedar en el espacio público o quedar en las calles de Bilbao tampoco es tan sencillo. No solamente es encontrar un buen sitio para poder interactuar, sino que también necesitas una autorización porque puedes quedar en el espacio público o puedes quedar en la calle, pero todo depende para qué. Claro, puede pensar uno, bueno, esto es demagogia, ¿no? Pues no, no es demagogia. Esto es lo que dice la página web del Ayuntamiento de Bilbao. Además, con una afirmación imperativa. Recuerda, ciudadano, que pasear y transitar por las calles de Bilbao es libre y además es recomendable. Descansar en los barcos y los parques y las plazas también es libre y recomendable. Sin embargo, nos dice la página web del Ayuntamiento de Bilbao, para realizar otras actividades permitidas, por supuesto, no permitidas, no se pueden hacer, en el espacio público, otras, si no sea pasear o sentarte, necesitas siempre la autorización de tu ayuntamiento. Básicamente un poco lo que el chibre a la vez estaba contando. Por lo tanto, no es tan fácil quedar en las calles de Bilbao porque depende de que podamos interactuar y además también depende de que podamos hacer lo que se nos permita siempre que no sea pasear y sentarse bajo previa autorización. Pero claro, es que todavía la cosa se complica más si nos vamos a analizar qué hay detrás de estos términos, que como siempre son términos cargados de profundos conceptos. Esta charla se titula El uso del espacio público en Bilbao. Si recurrimos a la RAE, a la Academia de la Lengua Española, vemos que la primera definición de uso es la acción o efecto de usar. En definitiva, es una relación, digamos, jerárquica. Alguien usa algo. Estamos hablando, por lo tanto, de una lógica que se basa en la lógica del poder. Eso es como cuando hablamos de la naturaleza como recurso natural, ¿no? Bien, por supuesto hay otras acepciones del término usar que nos hablan también de las potencias de un determinado término, de un determinado objeto, de una determinada realidad. Pero la primera acepción es la de acción o efecto de usar en una relación jerárquica que denota poder. Si vemos cuál es la definición del segundo término de esta charla, espacio público, acudimos a la oficina de uso del espacio público de Bilbao, y nos dice que el espacio público es el conjunto de espacios abiertos de titularidad pública o privada y uso social destinados por su naturaleza, la he reportado, por su uso o afecciones a satisfacer las necesidades colectivas. Ya nos estamos empezando a perder. Ya no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y si buscamos, como define el gobierno vasco en las dos, el concepto de iría, nos encontramos con un término precioso. Una iría es un ecosistema de innovación. De tal forma que si juntamos todas estas palabras, nuestra charla o nuestra posibilidad de quedar en las calles de Bilbao vendría a ser lo siguiente. Nos whatsappeamos mientras consumimos, si nos deja, es decir, quedamos, en el conjunto de espacios abiertos de titularidad pública o privada y uso social destinados a satisfacer las necesidades urbanas colectivas, es decir, quedamos en la calle, en nuestro ecosistema de innovación, es decir, en Bilbao, vamos. Digamos que a estas alturas, pues ya probablemente hayamos decidido no quedar. Bien, por lo tanto, estos tres términos tienen unas connotaciones, que son unas connotaciones que en la práctica se están utilizando. El uso remite a una lógica del poder y a una lógica, como veremos, muy vinculada a la ciudad como espacio de consumo. En el fondo, la ciudad se define para pasear entre momentos de compra, descansando del agotamiento, de estar constantemente comprando, o no pasees, descansas si no tienes dinero para comprar. El espacio público se define a partir de dos conceptos. El concepto de privatización, una privatización económica, que la estamos viendo constantemente en vivo hoy, creo que en el caso de Ubucha es ejemplar, pero también una privatización más importante, que es una privatización política en la que me detendré. Y la iría se define en torno a un término que está muy de moda, que es el ciudadanismo, que Manolo Delgado define como una ideología, y que en el fondo nos remite a un concepto que es el concepto de pacificación. Cuando se asalzan aceras, aquí se le llama tranquilización de la vida pública, como si andar por la calle fuese una cosa, digamos, tan angustiosa, ¿no? En Barcelona esto ya es peor, se define como pacificación de la vida pública, como si la calle fuese un espacio constante de agresiones, ¿no? Frente a estos conceptos podríamos utilizar otros, que también están presentes, ¿no? Propongo que frente al concepto de uso utilicemos el concepto de potencia, frente al concepto de espacio público recuperemos el concepto de calle, y frente al concepto de iría recuperemos el concepto, o transformemos esa euskal iría que nos venden en la euskal iría, que probablemente pueda ser muy diferente. Me gustaría detener un poco en qué es lo que está detrás de todo eso. Voy a utilizar algunos términos que pueden ser un poco complejos, pero que voy a intentar explicarlo de forma muy sencilla. Normalmente en la cuadrilla, o en la pareja, o en la sociedad, cuando decidimos hacer algo, pues hay un toma y daca en el que la gente dice ¿A dónde vamos a tomar algo? Bueno, pues vamos a tomar algo al casco viejo porque hay muchos bares. Bueno, no, tú en el fondo quieres ir al casco viejo porque hay alguien que te gusta y quieres verlo. Bueno, pero detrás de esa discusión, en el fondo se llega a un consenso en el que todo el mundo más o menos decide cambiar, ¿no? En la pareja sucede lo mismo cuando son unas relaciones equilibradas. La lógica del mundo de la vida, la lógica que rige al 99% de la población, que es el 99% del mercado que ocupe Wall Street, es la lógica de la discusión, de la deliberación, de la búsqueda de acuerdos constantes. Frente a esta... Bueno, esto se ve, por ejemplo, en esa famosa canción que todos conocemos de Bilbao, es tan pequeño que no se ve en el mapa. Pero ¿cuándo se ve en el mapa? Pero bien tomados porque nos conoce hasta el Papa, ¿no? Esa es la lógica del mundo de la vida. La lógica de la calle, del cantar, bueno, también la lógica que estaba presente de Calde. Porque es que la calle realmente tiene algo mágico, ¿no? Porque en la calle circulan miles, centenares de miles de personas que a través de pequeños gestos consiguen algo mágico, que es que no se tropiecen, no se choquen, no se convierta la calle en un estado de guerra. La calle, en el 99,9% de las interacciones, es una interacción basada en esa lógica de la comunicación y del acuerdo. Si no, estaríamos constantemente tropezándonos unos con otros. Pero a través de pequeños gestos sabemos que yo paso por aquí, tú pasas por allá y todo circula. Y la máxima expresión de ese mundo de la vida, en el que el 99,9% de las interacciones son interacciones equilibradas, realmente la tenemos en las fiestas de Bilbao. Siempre puede quedar algún margen para algo que no sea esa deliberación, esa discusión. Pero esta lógica del mundo de la vida, sin embargo, se enfrenta a otras dos lógicas que están presentes. Bueno, esto no me lo he inventado yo, ni siquiera lo ha dicho un perro plauta. Esto lo dice Habermas, que es el clósofo más importante del mundo. Habermas nos plantea que frente al mundo de la vida está la lógica del sistema político, la lógica del poder. Si en la cuadrilla, en lugar de decidir las cosas sobre la base de la deliberación, la decidiésemos porque alguien se ha vuelto loco, pega un puñetazo encima de la mesa y dice a dónde tiene que ir el resto, se habría roto la lógica deliberativa de la cuadrilla. Si en la pareja alguien pega un puñetazo, se rompe la lógica deliberativa del mundo de la vida. Bueno, pues el poder, el sistema político, introduce la lógica deliberativa, discusión, negociación, introduce un mecanismo de dirección que es propio, que es el mecanismo de dirección del poder. Pero también podría ocurrir que en nuestra cuadrilla a alguien le tocase la lotería y entonces cuando preguntásemos a dónde queremos ir, todos pensásemos a dónde digas tú, por qué pagas tú. O que en la pareja pueda ocurrir, como de hecho ocurre muchas veces, que alguien, una parte de la pareja, como lleva el dinero a casa, decide lo que hace el conjunto de la pareja. En este caso, la lógica del sistema económico es la lógica del dinero. Bien, pues ¿qué está sucediendo en las ciudades neoliberales? Lo que está sucediendo es que el mundo de la vida, esta lógica, insisto, cooperativa, a base de negociaciones constantes que producen algo mágico, como que las personas sean capaces de cooperar transitando por la calle, seré colonizada, seré absorbida por la lógica del dinero. Así, lo que todos pensábamos antes, que era un puente, se convierte en una obra de arte, por ejemplo. Así, lo que nosotros pensábamos que es una imagen, como esta imagen que tenemos de un buenje, se convierte en una imagen privada. Así, lo que antes era un espacio en el que había interacciones laborales, en el que estaban empresas, se convierte en un monumento a la falocracia. Ese gran reto de las ciudades por ver quién la tiene más grande, por supuesto, la torre. Y también, como dice esta tira de tasio, tenemos el caso de Ucucha, ¿no? Salvemos de cambiando la Z por la X a ver si relacionando U con Ucucha podemos conseguir que alguien se preocupe de ella, ¿no? Esta es la introducción de la lógica del dinero sobre la lógica de las relaciones operativas del mundo de la vida. Pero luego hay otra lógica que también se introduce, que es la lógica del poder. Cuando el poder reglamenta, ordena, estructura, vertebra y define qué es lo que se puede hacer en la calle. Existen formas de definirlo que son tan brutales como, por ejemplo, acceder espacios públicos, equipamientos públicos a instituciones que bombardearon esta ciudad. También, esta introducción del poder en la lógica deliberativa la vemos, por ejemplo, en el gran debate en torno a la liberalización del comercio, ¿no? Pero reglamentamos para definir lo que se puede hacer, ¿no? Y también lo vimos de forma gráfica y brutal en el derribo de Ucucha. Es que en el fondo, el concepto que estamos utilizando, no hace falta que leáis esta frase que abruma, el concepto que estamos utilizando es un concepto que se fundamenta no solo en la privatización de lo público, es decir, en que espacios públicos se convierten en espacios privados para instituciones de grandísimo poder como Tillerrola, Isosaki, Calatrava y el Susuncorda, sino que además, además, detrás de la privatización del espacio público en términos económicos, tenemos una privatización política. El espacio público es unido, ¿de quién? Del poder, de la institución. Aquí tenemos la contestación de la oficina del espacio público al escritor presentado por la plataforma Esirentzi pidiendo la colocación de unas mesas yusofa reclamando algo tan, digamos, tan privado como el derecho a una vivienda digna. La contestación de la oficina del espacio público, que parece, digamos, de hecho, pero es real, dice lo siguiente. Bueno, en contestación al escritor presentado solicitando la autorización para la instalación de un sofá, dos mesitas y para cartas reivindicando el derecho a una vivienda digna en la plataforma circular, le comunicamos que ello, esto, implica el uso privativo de un espacio público que ha de estar justificado por un interés general para el barco, circunstancia que no se produce en el presente caso. Recuerdo que se está reivindicando la vivienda pública, una vivienda digna, por si se nos ha olvidado. Por lo tanto, se estima la conveniencia de reivindicar tal petición dado que las calles y aceras son un espacio público libre al servicio de sus habitantes con carácter general, ¿para qué? Para transitar y pasear y relacionarse. La actividad que se pretende realizar, reivindicar una vivienda digna, implica una aplicación especial o privativa del espacio público de interés meramente privado, sin que exista, por supuesto, una necesidad pública que lo justifique. Esto parece de cuento, pero es real. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es tan poco público como los desahucios, algo tan privado como que los bancos te roben la casa. Claro, en el fondo, lo que está en choque son dos lógicas. Una lógica que reivindica la calle y reivindica la política. La política es el arte de hacer posible lo imposible. ¿Por qué? Porque la política logra que asuntos previamente considerados por la ciudadanía como privados sean considerados como asuntos públicos y a partir de la consideración de que ese problema deja de ser privado y es público, nace una reivindicación que la política tiene que gestionar. Las amamas de Recalde, que en el año 60 tenían al 75% de sus hijos sin escolarizar, buscaron una solución que era una solución privada. Por eso en Recalde ha habido tantas academias privadas de educación, históricamente. No solo hace 50 años, sino hasta hace 10 años. ¿Por qué? Porque consideraban que el hecho de que sus hijos no tuviesen acceso a la educación era un problema privado y lo trataban de resolver a través de fórmulas privadas. Sin embargo, esas mujeres, de Baña y Alinaza en el año 62 y otras muchas mujeres, se dieron cuenta que el hecho de que los niños y niñas de Recalde no tuviesen acceso a la educación pública no era una cosa del destino, ni era un asunto privado, sino que era un asunto que se fundamentaba en la desigualdad estructural y en consecuencia reivindicaban el derecho a la educación pública. Cuando las mujeres subían palizas y consideraban que el asunto era un asunto privado, a eso se denominaba violencia doméstica. Y la respuesta era que lo que pasa dentro de puertas adentro es un asunto privado. Hasta que las mujeres llegaban a considerar que el hecho de que uno despegase palizas no era un asunto privado, sino que era un asunto público, que se llama patriarcado y tiene 5.000 años de antigüedad. Y en ese momento, esas mujeres salieron a la calle para reivindicar que el problema era un problema público y a partir de ahí nacieron las políticas que tratan de acabar con el terrorismo de género. Y a la violencia doméstica se le cambió del mundo. En el fondo, insisto, la lógica de la política es convertir asuntos privadamente privados en asuntos públicos que requieren de soluciones públicas. Pero a lo que estamos asistiendo no es precisamente a la política, sino a una impolítica que transforma la calle en espacio público. De esta forma, el espacio público se convierte en un elemento de privatización de los asuntos públicos. Lo acabamos de ver con la verificación de la vivienda digna. De esta forma, el concepto de espacio público quiere decir una esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de personas heterogéneas de la sociedad. De esta forma, en el espacio público, las diferencias, las diferencias, los conflictos, los problemas que generan desigualdades públicas se ven superadas. No son olvidadas, no son negadas, sino que son definidas aparte en el mundo privado. Si tú tienes problemas, no me ibas a la calle a estropearnos una ciudad apólica, gestiónarlos en tu casa. No sé de esta viñeta, pero os la cuento. Es una viñeta del jueves en el que sale la parejita esta, no sé cómo se llama, la chica ya me puede perdonar, y viene a decir lo siguiente. He ido al supermercado, no, he salido del trabajo en parada porque mi jefa me ha puesto a parir porque dice que no le entregué un informe. La desgraciada de ella lo ha perdido porque yo sí se lo entregué. Pero ¿qué le voy a hacer si es mi jefa y si se acrítico, me echa? Después me he ido al supermercado y me he encontrado con que la tarjeta no era aceptada por el cajero de supermercado. ¿Pero qué le voy a decir a la cajera si ella es una pobre trabajadora que cobra cuatro dudos y no tiene la culpa? He ido a sacar dinero del cajero y resulta que el cajero no me daba dinero. ¿Pero cómo le voy a sellar a un cajero que es una máquina? Para colmo, cuando llego a casa me ha bajado la regla. ¿Y qué le voy a hacer si soy mujer y periódicamente me tiene que bajar? Pero el sacaconchos no lo encuentro. Y no lo encuentro porque lo ha perdido mi madre. Y este se va a cagar. Si esto que nos hace gracia es la metáfora de nuestros tiempos. Porque la ansiedad, el conflicto, la responsabilidad, el sufrimiento se trasladan al ámbito privado. Al ámbito privado. De tal forma que la única salida cuando te echan de casa para muchas personas desgraciadamente es el suicidio. Y mientras tanto en la calle tenemos serenidad, tenemos paz, tenemos buenas maneras, cortesía, tenemos teatro, todo esto en el espacio público. Así es. Así es. Esto se complementa con otro concepto del que hemos hablado, ese que dota de contenido a la tercera de nuestras piezas, la de la ira, el ciudadanismo. El ciudadanismo funciona como una especie de mecanismo, de tal forma que la clase dominante consigue que las diferencias, las contradicciones no aparezcan como evidentes. Y además consigue una cosa, que es la aprobación, incluso por mayoría absoluta, de determinada forma de valerse un instrumento para convencer a los dominados de que ellos hacen las cosas simplemente de forma apolítica, gestionando. El argumento para el derribo de Kukuchatofre, que hay que pensar en los carraflautas, en las okupas, bueno, el argumento es que esto es un asunto técnico. Las cuestiones ya son técnicas. Todo es técnico. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue funcionando a través de una lógica que convierte la ciudad en un espacio para la higiene, en un espacio para la urbanidad, en un espacio para las buenas maneras, en un espacio para la urbanidad. Podríamos pensar que los guardianes de la urbanidad es la policía municipal. Pero no. Los guardianes de la urbanidad no es la policía municipal. Los guardianes de la urbanidad urbanidad los hemos tenido hace una hora ahí, haciendo ruido. Los ejércitos postmodernos del urbano son las brigadas de limpieza. Esas brigadas de limpieza que convierten los actos públicos, sea carnavales, sea la cabalgata de los reyes, en una especie de coitus interruptus, porque cuando estás en lo mejor, de repente pasan diez furgonetas limpiando los caramelos, quitando el confeti, incluso impidiendo que los niños recojan los últimos restos de la cabalgata para que la calle quede como si no hubiese pasado nada. Así, en un instante, nos hemos permitido el momento de vivir en la calle como realmente es la calle. A partir de aquí, la brigada se encarga de borrar cualquier resto. Lo que queda después del carnaval, lo que queda después de la cabalgata de reyes, lo que queda después del luchero, lo que quedará dentro de un rato cuando nos vayamos, es higiene, urbanidad, pacificación, buenas maneras y un ejército de limpiadores. El ciudadanismo, por lo tanto, consigue que el espacio público se convierta en un espacio pacificado. Esta mezcla de ciudadanismo, espacio público y colonización de la vida tiene unas consecuencias que son un poco hilarantes, que nos pueden llevar a echarnos unas risas. Lo hemos visto hace poco tiempo. Bueno, apareció un coche con un huevo, que era una campaña de propaganda de un congreso, no sé muy exactamente de qué, pero que pagaba el gobierno vasco. Y el ayuntamiento, ¿y por qué no se contraron? Pues por qué. Y Abulginpan cumpliendo su trabajo de convertir la calle en un espacio, digamos, perfectamente urbanizado, pues ¿qué ha hecho? Pues ponerse una multa a sí mismo. Le ha puesto una multa a este coche. Esto nos debería causar risa, porque al final se están poniendo la multa a sí mismo. La van a pagar por las subvenciones que otorgan para la celebración de ese congreso. Todo sería de risa si no hubiese consecuencias que son derivantes en esta situación. ¿Por qué? Permitidme que os recomiendo un libro que se llama Calibario y la bruja, de Silvia Federici. Ella explica cuál es el proceso de construcción de la acumulación primitiva del capital. La acumulación primitiva del capital porque es la acumulación de antes del capitalismo. Antes el espacio público era tierras comunales, hasta que comienzan esas tierras comunales a ser cercadas. Es el primer momento de privatización de las tierras comunales. En ese contexto en el que se cercan las tierras es necesaria una ingente mano de obra para poder hacer productivas esas tierras privatizadas. Y en ese caso, en ese momento, a las mujeres les toca jugar un papel determinante, que es ser generadoras de esclavos para trabajar en esas tierras. La mujer se convierte en una parte de la maquinaria reproductiva del capital creando esclavos para trabajar esas tierras. ¿Quiénes se quedan fuera? Aquellas mujeres que por decisión, porque están trabajando en contra las privatizaciones, porque son mayores y no pueden tener hijos, o por profesión, prostitutas que no quieren tener hijos, se quedan fuera de esa lógica del capitalismo primitivo y en consecuencia son categorizadas. Se crea una categoría para ellas, se las convierte en brujas y a partir de ese momento todas esas mujeres que no son funcionales para el sistema económico son quemadas en la huela. Actualmente estamos asustiendo a un nuevo proceso de acumulación primitiva del capital, pero primitivo no porque sea antiguo, sino porque las formas que tiene son las formas del mediego. Ese proceso de acumulación primitiva del capital necesita categorizar a todos aquellos sujetos que no son funcionales para la reproducción del capitalismo. ¿Quiénes son esos sujetos? Ahora las ladronas ocupas, tenemos por lo tanto a Calibán y la bruja y la ocupa, los vagos funcionarios, los comparseros del no, los matones sindicalistas, las sucias putas y los vagos comerciantes que deciden cerrar esa magasanta. ¿Qué sucede? Nos dice Bauman, otro filósofo, no otro perroflauta, premio Príncipe de Asturias, que el poder se caracteriza por su capacidad de excluir. Lo excluible se identifica con aquello que rompe el orden, un orden perfecto y bíblico. Se activa de esta forma el crimen categorial, un crimen que se caracteriza porque el detectador del poder decide quién sobra de su orden. En ese caso el categorizado o la categorizada no tiene apelación, no puede reivindicar la legitimidad, no tiene el derecho a exigir la supervivencia. De tal forma que Brujas, Cucucha, en definitiva, da exactamente igual, no hay apelación. La iría se convierte en la ría, en la hipocresía, en la hondaquería, en la iría. Sin embargo, frente a esta iría como a ría tenemos otra alternativa que es la de la euskal y ría, aquella que se basa precisamente en los fundamentos de la calle, unos fundamentos que se sostienen sobre una lógica que es que la calle, las interacciones, el mundo de la vida genera un placer, que el mundo, el sistema político y el sistema económico tratará de colonizar porque la lógica por la que ellos funcionan es la lógica del dinero y la del poder. Pero la buena noticia, a pesar de todo, es que la política no tiene fin porque no hay un final de la historia, porque mientras existan desigualdades seguirá existiendo la potencia de la calle frente a la lógica del poder. La distopía de la ciudad arrodillada solo existe en los planos. Y me quedo con esta preciosa foto sacada de patacón en la que se observa como cada vez la ciudad neoliberal está empezando a ser rodeada. En el fondo, frente al concepto de uso reivindiquemos el concepto de potencia, frente al espacio público reivindiquemos el concepto de calle, frente a la iría reivindicamos el concepto de iría y sobre todo vayámonos con esperanza y no acabemos esto diciendo que nos vemos en el espacio público, acabemos diciendo nos vemos en la calle, pero ojo, veámonos en la calle del bien porque la calle del mal tiene atasco. Esto atiende a la pregunta porque sí podría dar la impresión de que se plantea que no se regule nada. Y eso es precisamente lo que el formonejo se varía a dar y en el fondo lo que también se está proponiendo determinadas instituciones neoliberales. No, por supuesto que hay que regular, claro que hay que regular. Por supuesto que hay que regular. ¿Cómo se regula? ¿Y sobre qué parámetros se regula? Pues yo creo que se tiene que regular sobre la base del sentido común, fundamentalmente. Y voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que conozco más, que es el ejemplo de publicidad. Y además se conecta con esa lógica deliberativa de la que hablaba. Lo que me planteo plantear, lo que planteaba es que en la calle los conflictos se gestionan, como se gestiona en la cuadrilla y en las familias que son horizontales, a base del diálogo y de la búsqueda de acuerdos o partidos. Y no sobre la base de que alguien pega encima de la mesa un puñegazo de la lógica del poder o pone encima de la mesa un millón de euros de la lógica del dinero. Así funciona la sociedad en el 99% de sus interacciones. Kukucha hacía actividades. Podría plantear las actividades cuando le deis en la gana y acabarlas cuando le deis en la gana. Pero cuando hay una lógica de diálogo entre Kukucha y los vecinos y las vecinas, se llega a un acuerdo según la cual se harán dos conciertos al mes y todos acabarán a las 12. Y siempre acabarán a las 12. De tal forma que lo que se podía gestionar sobre la base de un decreto imponiendo, porque tienes el poder, las formas de actuar se resuelven a través de la discusión y la deliberación. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando tú introduces en la ciudad una lógica tan higiénica, una lógica tan teatral, acaba llegando un momento en el que se llega a situaciones que son absolutamente locas. ¿Por qué? Porque si la calle la convierte en un espacio absolutamente aséptico, en ocasiones ese espacio aséptico por necesidad se ve, digamos, entre comillas, abredido. Lo que antes era tolerado de forma razonable, ahora se convierte en absolutamente intolerable. ¿Por parte de quién? Por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la propia lógica de la construcción de la ciudad no ha convertido a la ciudad en lo que era, sino que ha convertido a la ciudad en un teatro, en un escenario de buenas maneras, en la que todo es bello, todo es perfecto, todo es silencioso. Lo que quiero decir con esto es que probablemente hace 20 años a nadie le preocuparía un generador porque sabe que al de dos horas ese generador iba a desaparecer. Pero tú cuando acabas introduciendo una lógica tan aséptica en la ciudad, que hasta un policía municipal pone una multa a una propaganda de un congreso que estás pagando, estás creando una forma de entender la ciudad por parte de la ciudadanía en la que todo aquello que genera la más mínima molestia se intenta desplazar. De tal forma que, por ejemplo, cuando antes San Francisco era el barrio chino en el que había prostitución, en el que estaba, digamos, el Bilbao más digamos, castizo, ¿no? Ese Bilbao del que hablaba Johnny Lígoras, eso que antes era aceptado como un valor del Bilbao, como un elemento del Bilbao, ahora desencaja totalmente, se convierte en un grado que la ciudadanía exige extirpar. En el fondo, la propia construcción de la ciudad que está generándose, está generando nuevos problemas constantes al evitamiento, porque cada vez que mueves una pieza y generas el más mínimo problema, pensemos, por ejemplo, en la calle Luis Lígoras, que supongo que tienen razones para quejarse, pero ¿qué han interiorizado? Han interiorizado una ciudad aséptica, perfecta, silenciosa y de repente pasan los coches. Me explico lo que quiero decir. Estamos creando un modelo de ciudad que está convirtiendo a los ciudadanos en personas intolerantes de algo que por definición siempre tiene que estar presente en la ciudad, porque la ciudad, aunque haya silencio, tiene que haber ruido. En la ciudad, aunque haya paz, tiene que haber conflicto. En la ciudad, aunque haya limpieza y asepsis, también tiene que haber, en ocasiones, cierta suciedad, ciertos elementos. ¿Cómo si no vamos a hacer unos carnavales, unas fiestas? Queremos romper, convertir la ciudad en algo que hace imposible una lógica, que es la lógica de la propia vida. La ciudadanía, la calle, reivindica, reivindica el derecho a disfrutar, a bailar, a danzar. Si esto sí es así, la única alternativa va a ser crear una especie como de carnavalo en el monte y que al que quiera ir allí se divierta y que no moleste a unos ciudadanos asépticos que sonríen a la ciudad mientras están sufriendo internamente todas las consecuencias de este modelo. Respecto a la última pregunta, claro, la casuística es amplísima, ¿no? Pero yo creo que tiene que funcionar un poco el sentido común. Cuando estamos hablando de actividades colectivas, organizadas colectivamente, el sentido común es una exigencia para el que la organiza. No tiene que reclamar con nadie, ¿no? Cuando ya son actividades espontáneas del estilo del botellón, respondiendo un poco también a la primera pregunta, creo que se tiene que intentar una regulación. Pero la regulación, insisto, no es imposición unidad y accional, sino que la regulación es el resultado de una deliberación, de una discusión. Hablemos con los y las jóvenes, hablemos de sus problemáticas, de sus expectativas, de sus necesidades, de sus limitaciones y de dónde podemos establecer mecanismos en los cuales no sea un juego de suma cero, sino que sea un juego en el que salgamos todos situados ganando, ¿no? Por tanto, yo creo que frente a la lógica de la imposición, plantearía la lógica del sentido común. Entre otras cosas porque estas deslamentaciones son nuevas. Entonces, ¿qué ha pasado en Bilbao en los últimos 300 años? ¿Tan dramática ha sido la situación de Bilbao en los últimos 300 años? Pues entonces, ¿qué es que durante 300 años ha funcionado el sentido común, no? Digo yo. Respecto a tres pequeños comentarios, ¿no? Quienes hemos tenido que solicitar la utilización de la calle para hacer actividades públicas y destinadas para cuestiones públicas, nos hemos sentido tratados en ocasiones como delincuentes preventivos. El primer planteamiento es que tú vas a cometer algo que ya de por definición es peligroso. Incluso poner una mesa es peligroso, porque depende de lo que te haya un sujeto potencialmente peligroso desde el principio. Es decir, lo que tienes que hacer es justificar que tú no vas a cometer ningún delito. Un delito es decir, que vas a arrollar a una persona con un patín, que vas a pasar por encima de una anciana con una bicicleta, que vas a coger la cuerda de la cometa y vas a estrangular al vecino al lado. Tienes que demostrarlo. Lo que hasta ahora, durante miles de años, no se ha tenido que demostrar, ahora hay que demostrarlo. Y en segundo lugar, no solo eres un delincuente potencial, sino que eres un inconsciente potencial. Si vas a hacer unas cucheras, tienes que prever que no vayas a quemar la pérbola de recalde, como lo dijeron nosotros. Claro, la respuesta es complicada, porque la pérbola de recalde es imposible de que prenda fuego porque de tantas meadas que tiene, ni con explosivos no es que prenda fuego. No es que de demostrar potencialmente que no eres un inconsciente, que haciendo cucheras vas a provocar el incendio del casco viejo de Bilbao. Lo cual, digamos, por lo menos para la autoestima, es bastante complicado, porque si tú cobrases por hacer estas cosas, pues entenderías que te lo preguntasen. Pero cuando lo haces dejando tiempo de estar con tus hijos para que disfruten los vecinos y las vecinas, resulta un poco cansino tener que demostrar que no eres ni un delincuente, ni un inconsciente. Y respecto a lo que preguntabas, de qué hacer, qué pasa, yo no sé la normativa qué cuestiones plantea. Existe lo que yo conozco, mi experiencia. Nosotros, en las vías del parque, una zona de recalde en la que no pasan mucho estos ejercicios por poderos de la limpieza, decidimos hacer una alubiada y unas cucheras con nuestros hijos o hijas, potencialmente peligrosos, está claro. Y lo primero que hicimos, para que no se llenasen de mierda, es quitar las mierdas de los perros que las barretoras esas no habían quitado. Limpiamos todo y después vamos a hacer las cucheras. Y cuando ya estaban las cucheras prácticamente hechas y íbamos a cometer el acto más delictivo que era comer, vino la Policía Municipal. Entonces le dijimos, bueno, si no nos vamos, ¿qué hacemos? Pues no sé si a comer. Claro, estábamos con los niños y los niños y los niños y los niños. Gracias.